Buenas tardes y muchas gracias, muchas gracias a CARI, muchas gracias a todos ustedes, a la José María de A2, por brindarnos la oportunidad de intercambiar sobre este tema de las relaciones en Europa, América Latina y el Caribe, viene Europea, CELAC, y mantener, de alguna manera digo, esta dinámica de cooperación y de intercambios que venimos desarrollando desde hace ya un cierto tiempo, porque me complace el hecho de que también la primera vez que estoy aquí, hemos hecho ya, por lo menos en los últimos 3-4 años, también, 3 o 4 mesagotas, reuniones, presentaciones de un libro, me acuerdo, que hicimos justamente con Bafin Roy, él desde Miami y nosotros desde aquí, que habíamos hecho justamente sobre una temática, obviamente próxima, de esto que vamos a abordar ahora, que era un libro sobre las relaciones bi-regionales en Europa y América Latina tras la cumbre de Santiago, Santiago de Chile, en primer lugar, en enero de 2013. Entonces, me complace, como decía, estar aquí, y efectivamente, me parece que es un tema que es un tema que, como se señaló, tiene bastante actualidad, a pesar de que predominan las visiones relativamente escépticas o pesimistas, comparativamente a la relación de América Latina y del Caribe con otras zonas del mundo, o de Europa con otras zonas del mundo. Bueno, en estas funciones que se mencionaba hace un momento, que estoy desempeñando desde hace unos meses, en octubre pasado, en la Embajada de Francia, en México, pues me toca, entre otras cosas, animar debates, mesas redondas, debate de día sobre ciertas temáticas de políticas públicas y de relaciones internacionales. Y justamente, el 25 de febrero pasado, organizamos una sobre justamente las relaciones Unión Europea-América Latina y el Caribe, Unión Europea-CELAC, en acuerdo, en vinculación con ITAM, una institución, que seguramente usted conoce, importante, que tiene además un departamento de relaciones internacionales muy dinámico, como hacemos en otras ocasiones otras, con el Colegio de México, con el NAM, etc. Y el tema fue, ¿está Europa siempre en el radar de los latinoamericanos? Y dijimos, al lanzar esa mesa redonda, en la que teníamos tres o cuatro participantes o ponentes, también podría haberse dicho del modo inverso, es que está América Latina en el radar de los europeos. ¿Por qué? Porque, efectivamente, si uno mira los artículos académicos, si uno mira las repercusiones de un impacto mediático de las relaciones internacionales de las relaciones de distintas regiones, advierte, por ejemplo, que todo lo que tiene que ver con Asia y el Pacífico aparece siempre como más importante, como más demandado, como más divulgado. Y, de hecho, lo verificamos concretamente en el caso de nuestro ciclo de conferencias en México, porque esta reunión, que se hizo el 25 de febrero, siguió a otra que se había hecho el 18 de enero, sobre el Trans-Pacific Partnership. Les puedo decir que el público fue cuatro veces mayor en el caso de la primera, de Trans-Pacific Partnership, en el caso de las relaciones Unión Europea-CELAC. Estuvimos unos 40 personas en esta última, que es una buena cifra porque es un pequeño auditorio, que va a la forma similar a esta, de un conversatorio. Solo que hay tres o cuatro ponentes que hablan solo 10 a 15 minutos y no tres horas, como voy a hablar yo, no. Entonces, pues, en la oportunidad del Trans-Pacific Partnership tuvimos, parece siempre, 50 personas, 170, que había en las escaleras, en un piso de arriba, parecía un estadio de fútbol. Pero, claro, matizando rápidamente con el hecho que la prensa había hablado mucho desde que se firmó el TPP en octubre pasado, y obviamente hay un proceso de interés, incluso mediático, todo el mundo quiere saber. Además, casi casi diríamos de qué se trata, porque es un tema nuevo. En cambio, justamente en el caso de la Unión Europea, con la América Latina y el Caribe, por allí opera un fenómeno inverso, una cierta, bueno, no diría cansancio y fatiga, porque era un tema trajinado, sobre el cual se hablaba mucho. Pero me parece que, más allá de estas consideraciones que podemos efectivamente poner sobre la mesa para hablar de ese tema, efectivamente, como se dijo, me parece que actualmente cobra una importancia particular porque hay algunos fenómenos nuevos que están apareciendo y quizás no modifican radicalmente el hecho de que, bueno, hay dificultades para que esa relación alcance niveles más importantes o de mayor intensidad. Pero hay elementos nuevos, a pesar de que también hay un contexto que juega negativamente en varias dimensiones también. Entonces, mi idea es, de una manera, digamos, lo más ecologial posible, porque es una agnóstica de conversatorio, más que de una presentación académica estricto sensu, pues dejar algunas ideas en la mesa, alrededor de tres puntos, finalmente. Uno, que es recordar brevemente, porque seguramente todos aquí en la sala conocen bien esto, e incluso, mejor que yo, e incluso han sido artífices o han practicado nuestras relaciones entre las dos regiones, pues señalar que es importante tener siempre en cuenta ese marco global de lo que podríamos llamar hoy el resultado histórico de la diplomacia de Cumbres, Unión Europea-CELAC, que es un poco el marco, desde 1999, con la primera cumbre regional del Río de Janeiro, donde nos da la impresión que comienza la fase más contemporánea, moderna, de... se lo damos aquí a... que me parece importante recordar. En segundo lugar, señalar que, efectivamente, este pesimismo que mencionábamos, es cierto escepticismo, o en todo caso, la menor importancia relativa que suele darse a la relación biregional Unión Europea-América-Latina y el Caribe, respecto de otras relaciones interregionales o internacionales, simplemente, que tienen que ver con el área de Asia-Pacífico, por ejemplo, pues se apoyan, ese sería otro segundo punto, en un contexto que es desfavorable, por diversas razones, relativamente negativo, económico, pero también político, geopolítico, una serie de factores que concentran mucho la atención de los dirigentes de ambas regiones, pero, en un tercer momento, señalar que hay algunas nuevas iniciativas que dan, finalmente, pie a esto, a que podamos considerar de manera adecuada, que hay elementos para considerar que hay, en cierta actualidad, un cierto interés en volver sobre estas relaciones biregionales Unión Europea-CELAC. Bueno, entonces, primer punto, estos resultados de la diplomacia de cumbres Unión Europea-CELAC que mencionaba desde 1999. En fin, podríamos decir que, obviamente, en el contexto de una relación entre dos regiones, que como todos sabemos, y se dice y se vuelve a decir, pero no es inadecuado decirlo, no es impropio decirlo, estas dos regiones que tienen esta historia común, este piso de valores y de ópticas comunes en muchas cosas, pues, las relaciones remontan a muchos siglos. Pero que, como dije antes, en 1999 se inauguró esta fase de la diplomacia de cumbres que le dio un carácter institucional, o sea, un biregional importante, que no anula, obviamente, las dinámicas bilaterales, que promueve una dinámica interregional que tenía sus dificultades y sus pecados originales, como una asimetría importante entre las dos regiones, en términos de la relación institucional, como región, a pesar de que, efectivamente, con la creación de la CELAC hay elementos de corrección mínimo, pero de corrección de esas asimetrías, a sabienda de que no es en absoluto comparable la CELAC con la Unión Europea, con instancias supranacionales importantes, como todos ustedes saben también, la CELAC es un espacio de concertación. No hay, debe ir, puede ser, muchas cosas, pero en lo concreto, actualmente, presiste esa asimetría, a pesar de que se haya corregido un poco, pues, esa dinámica, desde 1999, permitió algunos logros, en fin, acompañó un relanzamiento de los vínculos económicos, comerciales, el fruto de inversión, que todos recordamos, en los años 90, entre las dos regiones, por diversas razones que no vamos a detallar aquí, favoreció, justamente, el potenciamiento de esos vínculos a partir de una proliferación de acuerdos de asociación entre la Unión Europea y países, o grupos de países, o espacios subregionales, de la región latinoamericana y caribeña, que todos conocemos, México, Chile, bueno, inicialmente, no toda la zona andina, sino Colombia y Perú, con lo cual se agrega más tarde, el acuerdo con Ecuador, el acuerdo con la región centroamericana, los acuerdos caribe, la Unión Europea, con, a su vez, la institucionalización de lo que sería la impronta de esta relación bi-regional, a diferencia de las relaciones que tiene la región latinoamericana con otras partes del mundo, que el cambio de Europa promueve en todos sus vínculos con el resto del mundo, es decir, la existencia de una relación articulada alrededor de tres pilares, que son el pilar económico, con acuerdos del libre comercio, el pilar de cooperación, promoviendo el reforzamiento y la potenciación de las relaciones de cooperación, también con una serie de evoluciones que voy a mencionar en un momento, y el nivel de diálogo político. Esos tres pilares fueron, y el establecimiento de acuerdos de asociación, fueron estableciendo un tejido bastante amplio de vínculos que, indudablemente, como dije antes, permitieron mantener, reforzar en algunos casos, las relaciones económicas que habían conocido un impulso novedoso en los años 90, que sin duda permitió, por lo menos, evitar un retroceso mayor de los vínculos económicos entre las dos regiones, porque, indudablemente, con la irrupción visto del lado de América Latina y del Caribe, de otros socios económicos, comerciales, no nuevos, como el caso de Asia, China en particular, era de esperar que hubiese un retroceso de los tradicionales, al menos en términos porcentuales. Y, efectivamente, esto ocurrió, pero, la Unión Europea como socio comercial, por ejemplo, de América Latina y del Caribe, ya desde hace unos cuantos años, está estabilizada a un nivel de 13-14%, que se viene el lado de las importaciones o de las importaciones, y esta estabilización, en parte, tiene que ver con el establecimiento de sus vínculos institucionales que mencionamos antes. Por cierto, después de haber representado Unión Europea para América Latina, algo más de 20% de los flujos económicos totales de intercambio hace ya un poco más de dos décadas. Pero, en los años 2000, por ejemplo, se mantuvo bastante esa proporción de 13-14%, cuando el gran perdedor, finalmente, de ese reforzamiento de los vínculos de la región latinoamericana y caribeña con Asia, y en particular con China, el gran perdedor fue Estados Unidos, que perdió un parque importante de sus vínculos comerciales, digamos, grosso modo, de 60% de los intercambios de la región, con gran diversidad subregional, como ustedes saben, a menos de un 40% en los años más recientes. Ese tejido jugó un rol en un contexto efectivamente de dinámico de los 90%, pero dificultad para mantener las posiciones de relaciones entre ambas regiones, el plano de inversión y del comercio, y también jugó esa dinámica de institucionalización de las relaciones con la diplomacia de cumbre en la perspectiva de identificar elementos comunes de la relación Unión Europea, América Latina y Caribe, Unión Europea, CELAC, a partir de los años más recientes en que se creó la CELAC, racionalizando la cooperación, estableciendo algo que nos parece muy importante, la cumbre bi-regional de 2010, realizada en Madrid, una estructuración en función de líneas de acción privitales, o capítulos de la cooperación bi-regional, seguramente muchos de ustedes conocen, las seis primeras que se ponen en marcha y en funcionamiento a partir de 2010 son Ciencia, Investigación, Innovación y Tecnología, la primera, la segunda, Desarrollo Sostenible, Medio Ambiente, Cambio Climático, Biodiversidad y Energía, la tercera, Integración Regional e Interconectividad, la cuarta, Migración, la quinta, Educación y Empleo para fomentar la integración y la cohesión sociales, y la sexta, la problemática mundial de las drogas. Esto nos parece muy importante, no angula totalmente un problema que ha estado presente en las relaciones bi-regionales desde el comienzo, en esta fase moderna, cual es la dificultad de las superposiciones que se dan entre las cooperaciones a nivel interregional y las cooperaciones bilaterales o contradicciones, pero tendió a dar un... a organizar mejores esos vínculos entre las regiones. Yo siempre digo que, por ejemplo, la línea de acción 1, Ciencia, Investigación, Innovación y Tecnología, con la creación de un espacio en el que tuve oportunidad de participar en algunas ocasiones, que es la GII, la Joint Initiative for Research and Innovation, ha sido un elemento interesante de acercamiento y de trabajo conjunto de los militerios de ciencia y tecnología, los centros nacionales de investigación, como el Comisent y otros, para tratar de identificar prioridades, para tratar de promover, por ejemplo, un caso que me viene a la mente ahora, que es el establecimiento, por ejemplo, de mejores condiciones para la circulación de postdoctorandos entre las dos regiones, con proyectos concretos que algunos países han presentado y que se han implementado, y que, dado el nivel, justamente, de esos intercambios, esa movilidad de profesionales, pero que siendo el postdoctorandos son todavía estudiantes, también, sin embargo, el nivel hace que puedan ser articulados o vinculados a proyectos y a dinámicas de innovación, por ejemplo, que constituye un elemento importante desde ese, incluso, desde ese eje de ciencia, investigación, tecnología, innovación que mencioné hace un instante. Esa estructuración fue completada en cumbres posteriores, y me parece un elemento importante también de ese acervo de la relación bidireccional, por ejemplo, con el establecimiento de dos nuevas líneas de acción en la cumbre de 2013 de Santiago de Chile, que tenían que ver con las temáticas de género, por un lado, y la segunda, inversiones con vistas a un desarrollo sostenible, que fue el tema central de la cumbre de Santiago de Chile de enero de 2013, y un paso suplementario se dio con la adopción de dos nuevas líneas de acción, en la cumbre de Bruselas de junio del año pasado, de junio de 2015, el capítulo 9, la línea de acción sobre educación superior, sobre la cual podría llegar a decir muchas más cosas, porque en ese plano ha sido también actor de ese proceso como codirector de un espacio que se creó en la primera cumbre académica bien regional en Europea, América Latina y el Caribe, Santiago de Chile, que es el foro académico permanente en Europea CELAC, donde están representados unos 2.000 académicos y gente de instituciones universales y demás, que han intentado dar un nuevo impulso al espacio euro-latinoamericano y caribeño de educación superior, es decir, todo lo que tiene que ver con movilidad estudiantil, profesoral, equivalencias, co-diplomación, máster conjuntos, etc., y que es un tema como muchos otros que ya estaba presente desde el inicio de esta nueva etapa institucional de la relación bi-regional, esto es, desde 1999, es decir, de Río de Janeiro, pero que tuvo sus altos y bajos y que, bueno, había una nueva impulsión a partir de 2012, 2013, con esa primera cumbre académica bi-regional, se realizó la segunda en Bruselas y se realizó el objetivo que buscábamos, que era que se integrara como un nuevo capítulo de la educación superior, sin duda articulada con las otras, pero en particular con ciencia, investigación, innovación y tecnología y con objetivos precisos para potenciar ese espacio de la relación bi-regional. Y el último punto o el último eje o línea de acción que se aprobó en el capítulo 10 es el relativo a la seguridad ciudadana. Estas dos últimas tienen pendiente justamente el proceso que se está ahora cuáles van a ser las dinámicas de implementación de acciones para favorecer estos desarrollos en ese plano de educación superior y seguridad ciudadana. Entonces, bueno, tenemos estos elementos que podemos considerar como el contexto global, había otros para señalar, quizás en años intercambios aparezcan. Ahora, he mencionado que un segundo punto es que hay un contexto bastante negativo o con elementos negativos importantes para la relación bi-regional y que alimentan ese pesimismo, ese cienticismo que mencionaba al comienzo. Bueno, es indudable que algunos factores que, por ejemplo, hicieron que al aproximarse la cumbre de Bruselas en junio de 2015 del año pasado aparecieran como negativos, estén presentes hoy todavía, voy a mencionar algunos, es decir, cuando uno estaba en el Parlamento Europeo o iba a reuniones para esta cuestión de la cumbre académica y demás, se encontraba con que la cabeza, por así decirlo, de los responsables estaban otras cosas, es decir, los responsables europeos estaban muy preocupados con el conflicto de Ucrania y las relaciones con Rusia, con la crisis griega, con los problemas de los inmigrantes y de todo el tráfico de inmigrantes y los problemas que ustedes conocen muy bien, que se dan en el Mediterráneo, etcétera, es decir, hay cuatro o cinco puntos por lo menos y algunos más que, bueno, dejo para lo que voy a decir ahora, uno que ya estaba en cierres allí y bastante presente pero lo que diría es bastante central, del lado latinoamericano efectivamente tampoco favorecían estas, una dinámica favorita para la ampliación de la cumbre por eso hay que tener siempre presente los contextos para ver los resultados de esas cumbres del lado latinoamericano varios gobiernos y sigue siendo el caso de la región estaban sumamente la agenda político-mediática por así decirlo estaba dominada por el problema de corrupción de debilitamientos de gobiernos importantes de la región en términos del tamaño relativo de los países todos los países son importantes todos los gobiernos también lo son pero en este caso la situación de Brasil por ejemplo era un elemento que indudablemente dificultaba la capacidad de adoptar acciones sobre el plano internacional además que influenciaba directamente en el caso de Brasil también los cambios de gobierno el gobierno del presidente Dilma Rousseff no le ponía la misma energía la misma intensidad a la cuestión de relaciones internacionales como todo el mundo admite eso el anterior presidente Lula etcétera es decir un contexto que en muchos casos recordaba para los que seguíamos estos temas y hemos hecho informes y estudios y artículos el contexto de la cumbre de Viena mediado de la década anterior de 2005 o 2006 es decir aquella cumbre que quedó inmortalizada por la aparición de una regla de belleza haciendo alusión a un problema fronterizo y de gestión de medio ambiente etcétera fronterizo en términos de una frontera argentino-uruguay en la que efectivamente como muy bien tituló en aquel momento el diario del país se encontraba una América Latina dividida frente a una Europa que estaba con los temas de referéndum para discutir una serie de dinámicas sobre la profidenciación o no de la integración regional algunos de los dados negativos y otros negativos una América Latina dividida se encontraba con una Europa paralizada lo cual era muy bueno para que esto surgieran cosas positivas a pesar de la gran influencia que estuvo en Viena y la gran militancia que algunos salvaron en su momento por ejemplo la comisaria en ese momento de Asuntos Exteriores Vita Florello Vandert entre otros pero este contexto reciente recordaba un poco esto y es por ello que resultaba difícil pensar en que se hubieran cambios sustanciales o anuncios espectaculares digo esto porque trabajábamos por ejemplo en el intento de avanzar en la implementación de ese capítulo 9 de la administración que mencioné y no era sencillo no era sencillo hasta para encontrar tiempo en las agendas responsables del Servicio de Acción Interior que uno quería ver porque estábamos con otros problemas y era comprensivo entonces a esto se agrega ya en términos quizás más fundamentales y visto desde el lado del economista que soy que las dinámicas económicas de las regiones no eran lo que fueron por ejemplo en Madrid e incluso hasta 2013 como Santiago de Chile esto es en 2010 por ejemplo era claro que todavía América Latina vivía en una fase de crecimiento económico importante incluso 2010 generó un poco la ilusión que esa fase podía prolongar mucho más porque tras los efectos negativos de la crisis económica internacional de la gran recisión de 2008 2009 a fin 2008 primera parte de 2009 llegada a la crisis que no todos conocemos subprimes la 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 en fin de los etc pues América Latina había vuelto a crecer fuertemente y Europa estaba entrando claramente en una acentuación de sus problemas económicos que entre 2010 y 2012 concentraron normalmente en energía puesto que como ustedes recordarán se temió incluso por la sobrevivencia del euro hasta por lo menos septiembre de 2012 entonces en ese contexto los que aparecían con una economía relativamente dinámica pues eran los países latinoamericanos y caribeños y con diferencias nacionales con distintos contextos pero con un dinamismo cierto en tanto que Europa no pero se advertía como una fuerte tendencia digamos en las relaciones bioregionales incluso se expresaba en los foros empresariales en las dos cumbres 2010 y 2013 una una fuerte digamos un fuerte interés de las empresas europeas para aprovechar esa dinámica económica de América Latina para de alguna manera sostener su nivel de actividad y esto fue particularmente verdadero para el caso sobre todo de unas ciertas muy importantes multinacionales españolas por ejemplo pero también fue una tabla de salvación para actividades de otras grandes empresas europeas que tenían una fuerte implantación en América Latina pues en 2015 lo que encontrábamos era que esa tabla de salvación ya no existía al nivel que se planteaba es decir América Latina había entrado esta fase de cambio de ciclo económico que todos percibimos ya desde hace por lo menos dos o tres años pero que se confirmaba en 2015 porque como seguramente todos sabemos aquí es el primer año donde hay retroceso de ingresos per cápita de la región y al mismo tiempo Europa no ha terminado de salir completamente de esa situación digamos de gran mediocridad de comportamiento económico aún hoy en día donde hablamos de salidas muy laboriosas de crisis estamos hablando de crecimiento de uno y algo por ciento en Francia y en otros países es decir no se retomó el dinamismo de antes de 2007 de 2008 que no era tan poco extraordinario porque durante buena parte de los años 90 2000 en principio de los 2000 solíamos decir muchas veces que Europa y América Latina compartían necesidades conjuntas de desarrollar su vínculo porque eran dos zonas de crecimiento moderado o mediocre ni siquiera ese crecimiento mediocre en el caso de Europa pero esto es un problema más general en el contexto económico internacional porque aún Estados Unidos que ha mostrado elementos importantes de salida de crisis después del 2007 de 2008 todos sabemos también que no ha vuelto a un crecimiento entre 3 y 4 por ciento que está en 2 y medio en el ritmo anual y que por lo que por ende hay un problema más global en el crecimiento mundial pero en este caso en las cercanías de la cumbre de Bruselas teníamos una situación donde los que supuestamente lo hacen de manera muy laboriosa y América Latina volvía a tener un crecimiento muy pobre como lo había tenido antes en el ciclo de crecimiento de 2003 en 2012 entonces estos son los elementos que en medio afectan negativamente la relación biologínea a lo cual se agrega otro que no es menor y que es subrayado por muchos analistas de manera importante Europa está confrontada a la Unión Europea una dificultad importante con la evolución no ya solo de la situación griega o de los inmigrantes sino la permanencia o no de la Bretaña dentro del espacio de la Unión Europea y este es un tema que se va a resolver este año y que obviamente no favorece no facilita las dinámicas del racionamiento internacional que mencionamos antes ahora veo que ya el tiempo corre y ya estoy en la media hora vamos a concentrar algunas reflexiones sobre el punto 3 que mencioné en el comienzo es decir cuáles son en ese contexto donde hay una historia de creciente y su finalización de la relación bi-regional con un dinamismo económico finalmente moderado pero que ha hecho de la región latinoamericana para la Unión Europea un espacio importante de inversión desde el punto de vista de América Latina Europa es grosso modo en los últimos 15 años el principal inversor no lo mencioné porque seguramente todos lo sabemos aquí es el principal contribuyente en materia de cooperación hacia la región latinoamericana y caribeña un socio comercial importante a pesar de la emergencia de nuevos socios comerciales en particular de Asia como ya lo mencioné pero con una serie de dificultades tanto digamos estructurales económicas de relacionamiento entre las dos regiones como desde el punto de vista de las conyunturas políticas o geopolíticas de los dos espacios digo algo importante sobre esto de lo estructural económico del lado de la economía uno puede pensar que si hay dos regiones que en el mundo tienen una dinámica de crecimiento débil sus intercambios no pueden ser muy dinámicos porque ambas importan poco relativamente o de una manera poco dinámica entonces ahí hay una razón de fondo estructural que uno podría plantear que en los próximos años si esto sigue siendo así pues no se puede esperar un milagro de gran explosión de los vínculos comerciales entre las dos regiones sin embargo veremos que las pocas palabras que voy a decir sobre la situación de la Unión Europea puede haber interés a pesar de este dinamismo debe porque los vínculos comerciales entre las dos regiones tienen que ver con el dinamismo económico relativo de ambas pero también con el grado de apertura de ambas a los flujos comerciales por ejemplo y ahí puede haber algo más si efectivamente hay un avance en esa inversión pero déjenme decir entonces que los factores que pueden aportar algunos elementos de optimismo y que dan pie a este interés o a esta actualidad del tema que mencionamos al comienzo son cuatro un primer elemento es que hay una una serie de factores que empujan en el sentido de la revisión de la modernización de la actualización de los viejos acuerdos firmados por la Unión Europea por algunos países de la región norteamericana pienso sobre todo en el caso de México que en esta reunión que se mencionaba al comienzo del 25 de febrero en la Ciudad de México pues fueron los que dominaron la atención que es bueno está sobre la mesa planteada para comenzar en abril o mayo dependiendo de estos temas de política y de geopolítica también y dependiendo de ello a su vez habrá que ver también cuál es el grado de realismo de los avances que se puedan dar en las concesiones en cuanto a su implementación a su aprobación por los parlamentos y demás es por ejemplo una apuesta al día del acuerdo de Unión Europea México el primero en el comienzo de los años 2000 que se dio y que hoy en día genera la perspectiva de una modernización de una actualización porque están pasando muchas cosas entre otras el Trans-Pacific Partnership modifica algunas de las cuestiones en materia de reglas de origen de abordaje de la problemática de mercados públicos o compras públicas entonces como hay un gran consenso en México por ejemplo pues hay que poner a tono de alguna forma en ese acuerdo con el acuerdo de Unión Europea México con estas nuevas evoluciones sin dejar de lado también que todos los acuerdos existentes o también en el caso de los países que no tienen acuerdos con los grandes pueblos del comercio internacional siguen con interés también las negociaciones de un acuerdo también interregional preferencial como el TPP que es el acuerdo transatlántico de comercio y inversión que está en proceso entonces ahí hay un factor de dinamización que es el actualizar el modernizar el poner a tono por los nuevos tiempos acuerdos ya que fueron pioneros como este por ejemplo México Unión Europea es un primer tema un segundo punto que me parece muy importante que forma parte de las grandes novedades que se están produciendo en los últimos tiempos en relaciones tras temáticas de los acuerdos Unión Europea América Latina o países de América Latina es las negociaciones Unión Europea Cuba es decir la aparición a partir de 2012 de 2014 perdón de una nueva dinámica de relacionamiento Cuba Unión Europea que tiene que ver con muchos factores que tiene que ver con el proceso de actualización económica abierto en Cuba hace ya unos años y en particular con las oportunidades de inversión que se juzgan atractivas de la nueva ley de las zonas extranjeras aprobada en Cuba en marzo de 2014 y las perspectivas que da de la zona especial de San Loro de Mariel por ejemplo indudablemente el interés de un mayor relacionamiento con de Cuba con el resto del mundo está planteado también de manera mucho más aguda desde diciembre de 2014 con la apertura de una nueva dinámica de vinculación entre Estados Unidos y Cuba que todos conocemos que indudablemente genera por un lado del lado de Cuba la idea de persistir en diversificación de relaciones incluidas las relaciones en dificultad por decirlo de alguna manera Cuba-Venezuela la situación que vive en Venezuela abriéndose también hacia otros espacios en manera todavía más importante como es el caso de la Unión Europea para de alguna manera jugar entonces con la puesta en competencia de distintos actores frente a la previsible digamos mayor presencia americana que ya está bien incluso en Cuba en el plano económico esto por supuesto es interesante porque implica un cambio de contexto de percepción también europeo respecto de Cuba que indudablemente tiende a dejar atrás y si me confieses de acuerdo será definitivamente se habrá dado vuelta a la página definitivamente tiende a dejar atrás la llamada posición común europea respecto de Cuba que priorizando la problemática de derechos humanos llegó a un congelamiento de las relaciones de Cuba y de la Unión Europea ese proceso de negociación por cierto es muy dinámico estamos apenas unos días de la conclusión de la séptima ronda de negociación del acuerdo de diálogo político y cooperación aquí hay una especificidad digamos donde no está planteada la zona de un acuerdo de comercio aunque hay aspectos del comercio ligados a la cooperación están involucrados y entonces séptima ronda fíjense que es un gran dinamismo de las rondas de negociación porque se negocia solo desde abril del año 2014 y en esta séptima ronda que se efectuó justamente en La Habana el 3 y 4 de marzo pasado o sea los últimos días pues se siguió avanzando en varios capítulos de la problemática de diálogo político también se avanzó en el diálogo sobre políticas sectoriales y a esto que mencionaba hace un momento una articulación entre cooperación y comercio con la idea muy fuerte del lado europeo de promover una cooperación que ayude a este proceso de apertura progresiva digamos a los intercambios internacionales a los que va a participar Cuba encontramos aquí un elemento que no mencioné antes pero que estaba en finigrana digamos en la presentación sobre el contexto global de la democracia de cumbres y demás que es que indudablemente esta relación Unión Europea América Latina y Caribe en el 99 fue la cumbre del río y demás tiene que ver también con las dinámicas de relación Estados Unidos América Latina y Caribe que se implementaron en los años 90 y que hay allí un juego de competencia de uno y otro actor importante de las relaciones internacionales como hoy día podríamos decir también se da entre estos dos Estados Unidos Unión Europea respecto a América Latina con relación a China que apareció también como un actor importante de las relaciones externas de la región como todos sabemos yo diría que estas vinculaciones Cuba Unión Europea avanzan según estuve jugando hace mucho hace dos semanas avanzan de modo bastante firme algunos señalan que podría llegarse a concluir una versión prácticamente definitiva del acuerdo el próximo ya estos días 10 y 11 de marzo en ocasión de la visita de la alta representante para asuntos exteriores de la Unión Europea pues no conocemos detalles de los secretos del asunto pero es indudable que si se encuentran fórmulas para hacer frente a algunos de los temas que aparecen allí como polémicos o complicados particularmente el tema de derechos humanos las concepciones de hecho no hay reunión donde se trata de estos temas puedo citar las últimas incluso la conferencia de prensa que da Leffler en la en la en la última en la última reunión del 3 y 4 de marzo donde señala que obviamente las relaciones entre la Unión Europea y Cuba Cuba Estados Unidos y la Unión Europea mira la problemática de derechos humanos en la isla o los responsables cubanos que dicen que indudablemente no hay las mismas percepciones o análisis sobre la cuestión de derechos humanos pero que eso no impide avanzar en la la discusión y eventualmente llegar a buen puerto en un futuro no muy no muy lejano entonces ese es un punto que nos parece importante digamos de la relación biregional este impulso renovado que tiene que ver con un hecho de significación importante desde el punto de vista de las relaciones internacionales actuales que es esta esta vinculación esta creciente apertura a las relaciones internacionales de Cuba con con Estados Unidos obviamente la próxima visita de Obama y el posicionamiento de otros actores internacionales como es el caso de la Unión Europea sabiduría que no es menor la próxima visita de Rolling Stones a Cuba que no que parece que podría haber parecido de político de música ficción hace nada más que tres o cuatro años el tercer punto que quería mencionar y voy llegando al final de lo que quería transmitirles es que indudablemente da la impresión que un factor importante en la evolución de la relación subiregional puede ser el verdadero reglanzamiento de la relación Unión Europea en el consumo tan postergada conclusión de un acuerdo de asociación de comercio cooperación y diálogo político entre las tres entre las dos regiones pudiera tener mejores condiciones para amasar efectivamente por un lado porque hay una actitud más positiva hacia esas negociaciones desde hace tiempo recordemos que justamente la cumbre de Bruselas reiteró y subredó la importancia de volver a retomar el hilo de estas negociaciones como todos sabemos tuvieron sus idas y venidas que se intentó y se hizo en 2004 en la cumbre de Guadalajara y muy rápidamente entre mayo y octubre de ese año una especie de ofensiva para que no se concretó y que después hubo un largo paréntesis que se lo tomó en los últimos años pero con grandes dificultades pues sabemos digamos claramente que hay algunos del lado europeo que piensan que un acuerdo más pragmático que pueda encuadrar los temas que subsisten aún de dificultades y de discrepancia es el caso de Francia por ejemplo pues pudiesen impulsar favorablemente esto y por supuesto también juega el hecho que la nueva realidad del nuevo gobierno de Argentina tiende a plantear la perspectiva de una mayor apertura económica respecto al mundo y en particular un potenciamiento de los vínculos con Estados Unidos y con Unión Europea esto se agrega esto se agrega que las concepciones de la integración del lado del Mercosur y de la América del Sur pues pueden evolucionar en el sentido favorable para esto recuerdo un papel que ha circulado pero no está publicado todavía de Osvaldo Rosales por ejemplo que he citado en el último newsletter no, en el último no en el de febrero pasado de Félix Peña nuestro amigo Félix Peña donde se pone el acento y estoy contigo de hablar con Osvaldo en el noviembre pasado cuando estaba gestando esto sobre la temática de la necesaria mayor incorporación de la región sudamericana a las cadenas globales de valor y como a su vez una relación con la Unión Europea más fuerte podría reforzar el desarrollo de cadenas regionales de valor es decir tema que no estaba en la agenda inicial de las negociaciones de la Unión Europea Mercosur a finales del 90 por supuesto cuando comenzó toda esta historia ustedes recordarán como los primeros contactos de mutuo conocimiento hasta que comenzaron normalmente las negociaciones y hasta que finalmente se bloquearon en el 2004 pienso que un factor adicional que se menciona poco es que desde el lado de los países del Mercosur pues un factor que finalmente le quitó urgencia a esas negociaciones con la Unión Europea fue el factor China y el boom de las exportaciones de commodities entre 2004 y 2010 2011 bueno finalmente a nadie le interesaba mucho discutir aquellos escenarios que los economistas tanto analizábamos y discutíamos y problemizábamos sobre cuántos puntos de crecimiento puede implicar un acuerdo de libre comercio con la Unión Europea en realidad el sustituto perfecto de eso fue digamos en términos de montos y de flujos de exportaciones China y obviamente en ese marco de ese boom económico se minimizó se dejó de tener además ligado a esto siempre el impasse de las negociaciones de la OMC etcétera se dejó de lado la perspectiva de un acuerdo importante ahora la situación ha cambiado ahora a pesar de algunas idas y venidas de los precios de los commodities estamos en niveles mucho más bajos como todos sabemos de los que había hace dos años nadie prevé una especie de boom de esas exportaciones y de esos precios de commodities para reubicarse en los niveles anteriores y suscita preocupación evidentemente la desaceleración de los problemas de la economía china de modo tal que ahí puede haber también un interés para una perspectiva de avance de esas negociaciones con un enfoque como decíamos en parte renovado más pragmático pero bueno hemos tenido tantas instituciones con ese tema que tampoco hay que embalarse mucho y pensar que esto puede concretarse rápidamente pero en todo caso hay allí un nuevo tema por último yo diría y para terminar el cuarto factor es la acción más decidida del relacionamiento con América Latina que se da no ya a nivel de los espacios comunitarios regionales europeos sino de las políticas bilaterales de América Latina de algunos países comentábamos justamente antes de comenzar esta reunión que es un caso que aparece como claro en un informe que hicimos con otros colegas hace unos tres años mostramos dos años que los flujos de cooperación de los países europeos principales hacia América Latina habían sufrido modificaciones desde el estallido de la crisis europea y global desde 2008 2009 en adelante y que en particular destacaba la estabilidad alemana la caída española y el auge o creciente importancia de la cooperación francesa claro en las cifras que uno ponía de Francia no estaba solo la ayuda oficial del desarrollo sino también la actividad que implica préstamos en condiciones de mercado fundamentalmente pero la actividad mucho más intensa respecto de la región de esos flujos franceses puesto que desde 2009 a 2010 pues hay un activismo un protagonismo muy fuerte de la agencia francesa para el desarrollo la AFD que no actuaba en América Latina y que era una unitancia que estaba concentrada en África a partir del principio de los 2000 en Asia crecientemente pero que creó en 2009 un departamento de América Latina y que abrió oficinas filiales que operaban y comenzaban a otorgar préstamos esencialmente inicialmente en tres países México Brasil y Colombia que se agregaban en una presencia tradicional ya pequeña finalmente por la talla de los países porque estaban los países en Haití en la República Dominicana por razones históricas y a lo que se ha agregado en los últimos dos o tres años Perú Ecuador y están en las perspectivas de implantación también Bolivia y Uruguay quizás nada me diría también que se mire de otra manera la evolución de la relación con Argentina si finalmente Argentina termina por normalizar las relaciones financieras internacionales que es un tema que siempre estaba allí cualquiera sea la análisis de las razones por las que esto no se terminaba de normalizar pues estaba allí complicando este tipo de discusión de implantación entonces hay un activismo fuerte de Francia por ejemplo que es un elemento interesante y que se presa en las múltiples visitas por ejemplo que ha efectuado los máximos responsables de este país en particular el presidente Holanda recientemente aquí aunque eso estaba programado en este tiempo y México etc. diría que la ilustración mayor de ese activismo y que aquí termino es sin duda la manera como muy reactiva de funcionar de la diplomacia francesa para constituir el presidente durante el primer presidente que visita Cuba del lado europeo tras la declaración conjunta del 17 de diciembre de 2014 una visita que fue realizada de una manera muy rápida muy eficaz muy ágil que permitió que efectivamente esté presente allí Holanda con una gran comitiva en el mayo de 2015 y posteriormente la visita de Estado de Raúl Castro a Francia hace unas semanas entonces este es el panorama que podríamos presentar de las relaciones religionales que indudablemente no agota todos los temas y que además puede que sea objeto de alguna crítica por alguna jerarquía que nos le da distintos elementos pero bueno para eso está la discusión y para eso están los comentarios que seguramente ustedes harán muchas gracias por la atención gracias aplausos gracias gracias Gracias.